Y seguimos paseando aquí en el parque, admirando los árboles, las plantas, los pajaritos. ¡Abuelito! ¡Abuelito! Le acabo de ver a mi abuelito. ¡Abuelito! ¡Abuelito! Creo que me está reconociendo. Es un poquito sordito y a veces se le va la memoria. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Oh! ¿Aquíles? ¡Aquíles! ¡A los tiempos! ¡Aquíles! ¡Abuelito! Venga para acá, le doy un fuerte abrazo. ¡Aquíles! ¡Qué lindo! ¡Qué gusto volverte a ver! Abuelito, sentémonos aquí en el parque para conversar. ¿Cómo le ha ido, abuelito? Pues bien, pues bien. Estoy conversando un milagro que me ha pasado. A ver, cuente, mi abuelito. Esto está interesante. Verás, Aquiles. Me despierto a las cuatro de la mañana. Resulta que me voy al baño. Se prende la luz solito, sin tocar nada, sin tocar el interruptor. Y después, cuando salgo, la luz se apaga solita, sin que toque el interruptor. ¡Oye, abuelito! Yo creo que te orinaste otra vez en la refrigeradora. ¡Ay, qué original que es mi abuelito! Siempre él y con sus locuras. ¡Ay, caramba! ¡Y es tarde! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Suscríbete!